La nueva reforma de salud de Petro salva y mejora el negocio de las EPS por la silla vacía. Bajo amenaza de un colapso financiero o una intervención del gobierno, las EPS se montaron al bus de la reforma de la salud del gobierno de Gustavo Petro y salieron ganando. A pesar del mantra del gobierno de que la salud no es un negocio, el nuevo proyecto de reforma, consensado entre el gobierno y las EPS hace 10 días, promete más utilidades por hacer menos y mantiene su poder dentro del sistema. Pero la negociación a puerta cerrada dejó por fuera otros cuestionamientos a la reforma que, para varios críticos y expertos, agravan los problemas estructurales del sistema, especialmente su sostenibilidad financiera. Como gestoras, las EPS tienen menos riesgo y más plata. Las EPS lograron evitar su inminente quiebra o intervención al obtener un pago fijo del 5% y un extra del 3%, si hacen bien su trabajo, que ahora compartirán con otras entidades. Hoy, las EPS reciben plata que el Estado les gira por cada piliado, la unidad de pago por capitación . Con esos recursos, las EPS les pagan a los hospitales y clínicas para que atiendan a los pacientes. Las EPS deben hacer rendir la plata, lo que no gastan en los pacientes sanos, lo usan para pagar los servicios de las personas que se enferman. En otras palabras, manejan el riesgo del aseguramiento. El riesgo es que los gastos médicos sean más altos que los ingresos que reciben. Las EPS hoy asumen ese riesgo financiero y buscan reducirlo al garantizar que sus afiliados se enfermen menos mediante programas de prevención, que los tratamientos de salud sean a buen precio y que los médicos no pidan servicios que no se necesitan. Las EPS, por lo menos en la teoría, son como un agente de viajes que gestiona todo el paseo sin que la persona se preocupe por buscar el hotel y el vuelo y al final tenga una buena experiencia y le alcance la plata. A pesar de esa gestión, de que en el pasado tuvieron un negocio rentable, el problema es que en la práctica, según las EPS, expertos e incluso, como ha sugerido el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la plata de la UPC que les gira hoy el gobierno no les alcanza. De cada 100 pesos que reciben del estado, en promedio están gastando 105,5 pesos, 99,4 pesos en costos médicos y 6,1 pesos en gastos de administración. Con ese panorama, hoy están perdiendo plata. Detrás de la falta de la plata hay temas estructurales como el aumento en la demanda de servicios que se generó tras la pandemia y el envejecimiento de la población. Eso ha ocasionado que las EPS utilicen su patrimonio para cubrir el costo de la atención en salud y las queden debiendo billones de pesos a los hospitales y clínicas. La situación financiera de las EPS está en rojo. En 2023 perdieron 2,5 billones de pesos y su déficit se duplicó. Pasó de 2,3 billones de pesos en 2022 a 5 billones de pesos el año pasado. Así lo muestra un análisis de los estados financieros de las EPS que hizo la organización. Así vamos en salud. En la situación actual y en las condiciones de financiamiento que se han planteado, es imposible para las EPS mantenerse como aseguradoras únicas del sistema. Dijo al tiempo Ana María Vesga, presidente de ASEMI, gremio de 11 EPS. En las últimas semanas, las EPS tenían dos salidas, una intervención del gobierno o una negociación. Las EPS optaron por la última al acordar con el gobierno su respaldo a una de forma más acotada, en la que ya no arriesgan plata y en cambio ganan más. Hoy, hay más de 26 millones de colombianos en EPS intervenidas y podrían ser más si no acordamos una transición pacífica y ordenada, dijo Vesga a El Tiempo. La propuesta es que las EPS pasen a ser gestoras de salud y vida y que no manejen la plata del sistema, sino que lo haga una entidad del Ministerio de Salud, la ADRES, administradora de los recursos del sistema de salud. El Estado entonces será el encargado de que la plata alcance, pues será el que asuma riesgo financiero de que un paciente se gaste más de la UPC. Las gestoras mantendrán otras funciones clave que hacen hoy, como la conformación de la red de prestadores de los servicios o la representación del usuario, pero ahora lo harán en conjunto con otras entidades como los CAPS o con las Secretarías de Salud. Por ese trabajo parcial, ahora ganarán un 5% del valor de las UPC por cada afiliado y hasta un 3% adicional si logran buenos resultados en salud, uso, eficientes recursos y satisfacción del usuario. Es decir, de 100 pesos que gastará el gobierno para cada afiliado, las gestoras ganarán 5 pesos fijos y si hacen bien su trabajo podrán obtener hasta 3 pesos más, para llegar a 8 pesos en total. Y como tendrán menos funciones, se prevé que sus gastos administrativos bajen de los 6 actuales. En el panorama, varios expertos ven un margen de utilidad mayor al de hoy, por hacer menos y con menos riesgo. Uno no puede tener un actor que no agrega valor al sistema. Las EPS van a pasar de hacer prácticamente todo, desde la articulación de la red a la representación del usuario, a ser remunerados por contemplar y apoyar, cuestiona Carmen Eugenia Dávila, ex presidente de Gestar Salud, gremio de algunas EPS. Para los expertos es claro que las EPS salen ganando. Si la EPS no tiene responsabilidad de riesgo financiero, le pagan por prestar un servicio, y le pagan más si lo hace bien. Pues por supuesto que es benéfico. Es obvio, dice el ex ministro de salud, Augusto Galán. El investigador en salud de Harvard, Jonathan García, opina que si las EPS seguían como están, cuando no les alcanza la plata, podían ahondar más su crisis. Una EPS en ese sentido dice, esto no es viable, esto cada vez se empeora. Las EPS se dieron cuenta de que, sin una reforma, el gobierno va a mantener su UPC a ras y ellos van al abismo. ¿Qué es mejor? Negociar algo para seguir existiendo. La gavela de los convenios por desempeño. Además de garantizar sus ingresos, las EPS se anotaron otra victoria en el articulado de la reforma. Tener más poder para contratar, según desempeño, y vigilar a los centros de atención primaria, CAPS, lo que les puede ayudar a conseguir su 3% adicional. La nueva reforma que prepara el ministro de salud, en acuerdo con las EPS, pasó de 143 artículos a 47. El proyecto, en todo caso, no cambia mucho frente a la propuesta que se hundió en el Senado. Como contó la silla, lo que sí logra la nueva propuesta es un mejor orden y reacción, así como precisar algunas funciones de las gestoras en las que se deben transformar las EPS en un período de dos años. Llegamos a la posibilidad de transformarnos en gestoras en mejores condiciones de las planteadas inicialmente, dijo al tiempo Ana María Vesga, presidente de Acemi, que firmó el acuerdo con el gobierno. Como dijo Vesga, en el proyecto inicial las EPS desaparecerían. Luego, en los siguientes debates, se transformaban en gestoras, pero con un rol poco claro, responsabilidades diluidas y tangencial participación en la gestión en salud de la población. Ahora, dijo Vesga, el texto aclara mejor sus funciones. Participaremos en la conformación de las redes. Celebraremos convenios de desempeño con la mediana y alta complejidad. Evaluaremos y articularemos con el primer nivel de atención. Aparte de algunas modificaciones menores, las EPS lograron adicionar entre sus funciones, algo que pedían desde el año pasado. Un nivel de control sobre cómo contratar con las EPS, clínicas y hospitales de mediana y alta complejidad. Se trata de los convenios indicadores de desempeño que consisten en que la EPS pueda contratar hospitales y clínicas teniendo en cuenta indicadores de desempeño. Por ejemplo, contratar basado en qué tanto renteros tiene un hospital. Esa propuesta ya había sido incluida en la ponencia para tercer debate, pero incluía a los departamentos en la firma de esos convenios. Ahora, aunque podrán ser controlados, quedarán únicamente en manos de la gestora. Además, algo nuevo es que las EPS podrán, en conjunto con los departamentos, hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores en salud y metas de desempeño de los CAPs. Dado que las EPS tendrán un pago de 3% adicional por mostrar buenos resultados en salud, uso eficiente de recursos y satisfacción del usuario, esos convenios se convierten en una herramienta para lograrlo. «Esos son los resultados que deben mostrar para ganarse un 3% adicional», dijo Claudia Baca, profesora de la Universidad Nacional. «Con ese artículo, las EPS despejan más el riesgo financiero de su negocio. Les da la posibilidad de manejar las relaciones que tienen con los hospitales. Como ahora no tienen gestión de riesgo financiero, les puede llegar una cuenta enorme y no tienen forma de controlarlo de ninguna manera», dijo Andrés Vecino, investigador de la Universidad John Hopkins. «Eso conserva la función de compra de los servicios de salud y les da la posibilidad de sobrevivir, al menos por ahora, en el sistema», agregó. «Esta es una de las grandes preocupaciones. Como las EPS ya no pagarán de su bolsillo, sino que sólo ordena los pagos para que sea la chequera del Estado la que cubra los costos, tienen pocos incentivos para generar ahorro a través de negociaciones o discutir con los hospitales por procedimientos o drogas innecesarias. Con los convenios podrían contratar selectivamente con quienes ayuden a controlar el costo». Por otro lado, los convenios abren la puerta a que no sólo se paguen a los hospitales y clínicas según una lista de precios establecidos por procedimiento, como se pretende hacer con el manual tarifario, cuyo borrador el MinSalud publicó con errores y luego desmontó de su página. Este tipo de contratos para expertos como Jonathan García podrían generar un incentivo a la sobrefacturación si los precios no le sirven a los prestadores de servicios. Un negocio pactado a puertas cerradas y de espaldas al sector. Tras el hundimiento de la reforma a la salud y las intervenciones de la superintendencia, la orden del presidente, Gustavo Petro, fue cerrar un acuerdo con las EPS, según le dijo a la silla un alto funcionario de presidencia que pidió anonimato para dar detalles. Para cumplir su orden, Petro involucró su mano derecha, Laura Sarabia, quien aceleró las conversaciones. Tras al menos tres reuniones con presidencia desde el 13 de abril, el acuerdo se cerró el 24 de abril en casa de Nariño con la presencia por parte del gobierno de Sarabia, Juan Fernández, el consejero empresarial y el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. Del otro lado estaban los gremios y líderes de las EPS, quienes terminaron firmando el comunicado conjunto confirmando el acuerdo. Petro no estuvo dentro de la reunión, pero estuvo en su despacho pendiente de la negociación. La estrategia de garrota y zanahoria del gobierno logra que algunas EPS se alineen con la reforma, pero dijo de lado a varios actores del sistema que siguen en desacuerdo con ese cambio. Eso ha generado fricciones y fracturas especialmente en el Pacto por una mejor salud. Un grupo de agremiaciones de pacientes, ex ministros, universidades que habían hecho un frente común para participar en la reforma. Un primer desacuerdo vino desde adentro de Gestar Salud, que condujo a que su directora, Carmen Eugenia Dávila, dejara el cargo. Yo renuncié porque no quise acompañar el proceso en el que iban a entrar. No soy capaz de mirar a los ojos a un paciente o a un congresista que hundió la reforma, para depender un acuerdo que no le va a hacer bien al país, le dijo Dávila a la silla. La directora comparte la posición de otros ex ministros y ex viceministros de salud, que criticaron el acuerdo del gobierno y las EPS. La forma como se están desarrollando estas nuevas conversaciones son excluyentes y segmentadas, dice una declaración firmada por el 19 ex funcionarios. Voceros de pacientes también han criticado el rol de las EPS en el acuerdo. Llevamos 17 meses luchando y desgastándonos para que se mantenga el modelo de aseguramiento actual, y ellas, buscando el bienestar individual, aceptaron sumarse a la reforma, dijo al tiempo Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Otros expertos como la profesora Claudia Baca, tienen una visión más optimista del acuerdo. Creo que es una ganancia que se haya acercado. Que ese impulso finalmente se resuelva y que permita destrabar un poco una reforma en la que todos se sientan ganadores, y que pasemos esa página, y que el ministerio se encargue de la ejecución. Aunque el acuerdo se selló, la ex directora Dávila dijo en Blu Radio que no creía que las EPS estuvieran muy satisfechas. En la misma línea, según una fuente dentro del sector, en un chat grupal, la presidente de ACMI, Ana María Vesga reconoció que no era lo mejor para el sistema ni para los colombianos, pero que no había otra salida para ellos. Algo de esa posición agridulce la dejó Trevor Vesga en su entrevista con El Tiempo, en la que dijo que lo acordado que el gobierno era sobre 12 artículos, más no sobre los 48 que tendría la nueva reforma. Nuestra conformidad con el nuevo articulado se refiere al rol de las gestoras, dijo Vesga, librándose de la responsabilidad de los demás artículos. Agregó que presentaron un documento con otras recomendaciones sobre texto y que le han insistido al gobierno que en un diálogo involucre a todos los actores del sistema. Lo seguiremos haciendo. Expertos consultados por la silla creen que aún persisten las dudas en temas como la fragmentación de las responsabilidades. Conformar la red no es una tarea fácil. Hacerlo en cabeza de dos entidades como las gestoras y secretarías pone un paso adicional que hoy no existe. Eso va a fragmentar la continuidad de los procesos y la atención, dijo el ex viceministro de salud del gobierno de Duque, Iván González. Otros expertos también siguen con dudas sobre la capacidad de la Ares para ser el pagador único del sistema. Sobre el manual tarifario que, de hacerse mal, podría generar incentivos perversos a los prestadores. Sobre la ruta que deberá seguir un paciente y, sobre todo, acerca de la sostenibilidad financiera del sistema. La reforma, cualquiera que sea, debe plantear una ruta clara para el usuario y debe ser sostenible financieramente, dijo Westgap a El Tiem. Precisamente una preocupación de los ministros y expertos es que la reforma se queda corta en solucionar el problema estructural de la suficiencia de la plata. Es un tema central y su falta de solución conduce paso a paso al colapso del sistema, dice la declaración de los ex funcionarios. Hay un desequilibrio estructural y el desequilibrio estructural se corrige definiendo bien la prima, no transfiriendo riesgo a otro agente, dijo en Blu Radio Carmen Eugenia Dávile, la exdirectora de Gestar Salud. Le va a pasar lo mismo al estado, que va a asumir el riesgo financiero, y es que los recursos no estarán disponibles porque este proyecto tampoco genera nuevas fuentes, agregó. El tema de la suficiencia de la plata en todo caso será revisado por la Corte Constitucional, pues ya ha enfatizado en la importancia de que haya un cálculo correcto de la UPC. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aceptó que debía revisarse ese cálculo.